Hola, estamos una vez más en un stand de Taraná, esta vez en Biocultura, para preguntarle a la gente si conoce el mundo. Y para eso tenemos unos regalos espectaculares. Si me contestas bien tres preguntas, te voy a dar 100 euros. Bueno, 100 euros en un vale de descuento, tampoco te creas tú. O 150 si contestas cinco preguntas. Solo por participar esta vela con olor a canela para ti. Y esta chulísima camiseta para regalaros de los 20 años de Taraná. Quiero un regalo, quiero concursar. Tenemos a gente que desde Suiza han venido solo para participar en el concurso. Para viajar gratis. ¿Qué estáis haciendo? Pues nada, aquí rellenar unos papelitos para irnos de viaje. Y has puesto país en el que estás interesado, Costa Rica. ¿Y tú? Costa Rica igual. Oye, de plantas sabes mucho. ¿Y del mundo sabes? ¿Del mundo? De algunos lugares del mundo también. ¿Te gusta viajar? Sí. ¿Tú también? Sí, mol. Mol. Y ahora más de elegir, ¿quina zona del mundo vols que te preguntemos? África, Ásia, Europa, Oceanía, América, un variadet, trekking... Un variadet. América del Sur. Europa. Europa. ¿Cuál es el país más largo de América? Chile. 3.404, 1.300 kilómetros de largo. El país más largo del mundo. Y el más angosto, porque tiene solo 100 kilómetros de lado. Esto lo dice porque ahora no podemos ir a medirlo. Pero yo estoy seguro de que ahora cogemos el metro, nos vamos a medirlo y justo, justo no da ese resultado. ¿Qué ciudad de Laos es patrimonio de la humanidad? Una pregunta fácil que a todos conocemos. Sí, así, como se usa, mira la chuleta. Ay, ¿qué? Luang... Luang Prabang. Perfecta, pronunciación de la... Tío de Laos de toda la vida, ¿eh? ¿En qué isla de Indonesia se encuentra la etnia de los Torajas? No me digas que esto no lo sabes, si es lo típico, que cuando conoces a alguien es lo primero que le preguntas. Sí, la Toraja. ¿Cuál es del estudias y trabajas? Es estudias, trabajas y conoces a los Torajas de toda la vida. Sulawesi. Claro. Venga, la volveremos a cambiar. Aquí en la ciudad has podido visitar Santa Sofía y al Gran Bazar. Ah, Estambul. Estambul, fantástico. ¿Cuál es el animal símbolo de China? El oso panda. Perfecto. Mal, que he acertado una. ¿De qué país es el lema Pura Vida? De Costa Rica. ¿Dónde podemos visitar la comunidad indígena Yorkie? Costa Rica. ¡Fantástico! ¿Cuál es el único país centroamericano que no tiene ejército? Costa Rica. ¿Decirme al menos un país que tenga frontera con Panamá? Costa Rica. Costa Rica. ¿En qué país encontramos la zona de Cahuita? Cahuita. Impresionante. ¿Sabes a quins volcans et pots trobar un gorila de muntanya? No cal que contestis, perquè ja ho saps. ¿Sabes quin és el desert més calent de la Terra? ¿Sabes quina és la capital de Burkina Faso? Sí. Salas a totes. Felicitat, xoca que sí. Moltes gràcies. Pues cinc respuestas correctes, así que te ganes este vale de 150 euros para viajar con Taraná. Moltíssimes gràcies, Taraná. Mira, aquesta espelma a Mulló, a Cañella, també per tu. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies per haver participat, eh. Moltes gràcies. Hasta ahora. Gràcies. I felicidades, eh, per los 20. A Gaudiru. Gràcies. Campa Rameu. Un peche, un peche, un peche, un peche. Me bacacatjem, qu'le, t'le, t'le, t'le. Que te boli m'on ne pousse. Ah, 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 ah